... resiliencia, compromiso y dedicación que el que tú siempre has representado y representas. Y no preparaste para estar aquí. Y aunque muchísimos de los que nos acompañan ya lo saben, ocurre que en esta sala está sentada una mujer que representa el más alto ejemplo que conozco de coherencia y bondad, de compromiso público y lucha por los valores de justicia social y equidad y también de alegría por la vida. Y yo tengo la suerte de que se me va. Seguiré vuestro ejemplo. Es la mejor forma de educar y conducirse en la vida y en el trabajo. Y lo haré en compañía de mi mujer, Issa. Sin tu apoyo, es seguro que yo no podría estar aquí. Somos un equipo en el que tú siempre has portado. Demasiadas horas, demasiadas noches y demasiados planes posteriores. Acumulas tanto compromiso con la Fiscalía como muchos de los que la conformamos. Desde aquí, gracias. Finalmente, hay dos personitas que hoy sí que nos acompañan y que siempre me han dicho que odian mi trabajo. Y les han sobrado bastones para ello. Por lo que haré el cambio de dinero. Me empeñaré en que la tarea que me toca comenzar sirva para aportar todo lo mejor de mí, si estáis especializados en las diferentes áreas de trabajo, y además se que tenga reforzar la Fiscalía y permitirte cumplir las misiones las que responde a su aconfibración constitucional. Y así como a Fiscalía Provincial, en debida coordinación con la Fiscalía de Área, desembolio su trabajo integrado a través de las suas secciones especializadas. A especialización, amostrase como un instrumento imprescindible para...